Ah, volvamos al verano de 1995, cuando las películas eran más que solo eso, eran eventos culturales, grandes espectáculos que tenían a todo el mundo hablando. Ese año los cines estaban llenos de éxitos de taquilla que definieron la temporada de verano. Los explosivos Bad Boys de Michael Bay pusieron en marcha al género de policías amigos con Will Smith y Martin Lawrence, subiéndole el encanto. Luego estuvo Duro de Matar, La Venganza, donde Bruce Willis se unió de nuevo a Samuel L. Jackson en un emocionante juego del gato y el ratón por las calles de Nueva York, que para mí es la mejor de todas, pero dejemos eso para otro día. En este campo de pesos pesados, Apolo 13 se hizo su propio lugar, ofreciendo un tipo diferente de emoción. Esta película no solo trataba de explosiones y de persecuciones, era un drama de alto riesgo basado en eventos reales, un testimonio de la ingeniosidad y resistencia humanas. Al mando de esta nave cinematográfica estaba nada más y nada menos que Ron Howard, un director que se había consolidado como una potencia en los 80, pero que realmente llegó a su máximo nivel en los 90. Howard no era cualquier cineasta, era un maestro del cine comercial, viniendo de éxitos como Backdraft, The Paper, Far and Away y más tarde Ransom. Así que cuando Apolo 13 explotó en las pantallas, no fue solo otra película, no, 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 fue un evento, un thriller de suspenso que prometía llevar al público en una montaña rusa a través de una de las misiones más infames de la NASA. Y vaya que cumplió, pero ¿sigue en pie entre los espectáculos completos que tenemos hoy? Pues saliendo de otra temporada de éxitos de taquilla, este momento parece perfecto para volver a visitar una de las joyas de mi juventud. Cuando era niño, en los 90, ir al cine era un ritual semanal para mí, a veces me llevaba a mi madre y otras veces pues me dejaban ir solito. Un caluroso día de julio del 95, había dos películas en mi radar, una no la nombraré porque me da pena y una película sobre una misión espacial condenada. Bueno, sí, el joven skater que llevaba dentro quería ver kids, pero no había ninguna posibilidad de que me dejaran verla, pero nuevamente dejemos eso también para otro día. Después de ver la primera de mi doble función, salí del mundo de Omri y su armario mágico y entré en el mundo de suspenso de Ron Howard. Después de los créditos quedó claro qué película ganó el día. Desde entonces, no tengo ninguna duda de que vi a Polo 13 más veces de las que puedo contar, o por lo menos de las que me acuerdo, pero después de los 90, esta película se me perdió en el espacio. Apolo 13 es una adaptación cinematográfica de Lost Moon, el fascinante libro del astronauta Jim Lovell y el periodista Jeffrey Cloiver, que narra la terrible misión de Apolo 13 en 1970. Originalmente planeado como el tercer alunizaje, la misión se convirtió en una lucha desesperada por sobrevivir después de que una explosión de un tanque de oxígeno dejara la nave espacial dañada. La película de Howard trae esta saga a la vida con meticuloso detalle, capturando la intensa realidad de los desafíos y de los triunfos de la exploración espacial. Tom Hanks se mete en las botas de Jim Lovell, dando a la película una experiencia auténtica y profundamente humana. Howard y su equipo se esforzaron al máximo por la autenticidad, colaborando estrechamente con la NASA y consultando a los astronautas involucrados. La dedicación de la película al realismo está grabada en cada cuadro, desde los interiores de la nave espacial hasta la bulliciosa sala de control de la misión, transportando al público de vuelta a 1970. Tom Hanks ofrece una actuación inolvidable como el comandante Jim Lovell. Encarna a Lovell con una calma y firme resolución y es muy humana. Su interpretación es de un héroe identificable, el tipo de persona que quieres a cargo cuando las cosas se pongan difíciles. Kevin Bacon, como el astronauta Jack Swigert, trae un sabor diferente a la mezcla. Inicialmente parte de una tripulación de respaldo, su personaje se transforma del chico nuevo tratando de encajar a un jugador indispensable del equipo. La interpretación de Bill Paxton como Fred Hayes es igualmente convincente, especialmente al representar las luchas físicas y emocionales de Hayes. La actuación de Paxton es cruda y es visceral, capturando la fuerza de Hayes mientras lucha con la enfermedad y con el miedo. Y luego tienes a Gary Sinnes, como Ken Mattingly y Ed Harris como el director de vuelo Gene Kranz. Mattingly, marginado por una posible enfermedad, se convierte en un jugador crucial desde la tierra, trabajando incansablemente para resolver los problemas técnicos de la misión. El liderazgo de Harris con su presencia autoritaria y el icónico mantra de el fracaso no es una opción, ejemplifica el liderazgo tranquilo bajo presión extrema. La dirección de Ron Howard aquí es magistral. Equilibra los detalles técnicos con el drama humano, con la finura de un equilibrista pasando sobre una manada de leones. Incluso si conoces el resultado de la historia, Howard te mantiene al borde del asiento. El ritmo es impecable, cada escena está diseñada para generar tensión y anticipación. La legendaria cinematografía de Dean Cundey complementa perfectamente la visión de Howard, capturando la inmensidad del espacio y los claustrofóbicos interiores de la nave espacial con igual habilidad. Las secuencias de gravedad cero logradas a través de técnicas innovadoras como el avión KC-135 de la NASA añaden una autenticidad incomparable. La cámara de Cundey sumerge al público en la experiencia de los astronautas, haciéndote sentir cada sacudida, cada giro, cada latido del corazón. El guión de William Brayless Jr. y Al Reinhart es un tapiz estrechamente tejido de jerga técnica y de emoción humana. También entrelaza las historias personales con la misión más grande, rindiendo homenaje a las familias de los astronautas. Kathleen Quinlan, como Marilyn Lovell, luchando contra el miedo y la incertidumbre proporciona un conmovedor contrapunto a la terrible experiencia de los astronautas. Ahora, los logros técnicos de la película son sorprendentes, especialmente a mediados de los 90. Los efectos especiales que combinan técnicas prácticas con un CGI temprano son impresionantes y contribuyen a la calidad envolvente de la película. La banda sonora del fallecido James Horner es la pieza final del rompecabezas, mejorando el impacto emocional y dramático de la película. La música de Horner subraya momentos clave, agregando una capa de grandeza. Ese score es épico y es íntimo a la vez, combinando perfectamente el tono y el ritmo de la película. Esencialmente, Apolo 13 es un testimonio de la resiliencia y el trabajo en equipo. Celebra la inteligencia y la capacidad humana y el espíritu de colaboración que define la exploración espacial. La película subraya la importancia del esfuerzo colectivo, mostrando la unidad entre los astronautas y el control de la misión frente a la adversidad. El tema de la unidad resuena profundamente, proporcionando un poderoso ancla emocional. La película también captura el miedo, la incertidumbre y la esperanza experimentados por todos los involucrados. El clímax, con la tensa reentrada y el amerizaje, es una clase magistral en construir suspenso, pero otorgando al final alivio y triunfo. Ese regreso te deja sin aliento. Los astronautas a bordo del Apolo 13 enfrentaron la muy mala posibilidad de fallecer, pero su determinación de sobrevivir nunca vaciló. La película también explora los sacrificios personales hechos por los astronautas y por sus familias. La lucha de Marilyn Lovell por mantenerse fuerte para sus hijos mientras lucha contra el miedo de perder a su esposo, agrega una conmovedora capa a esta película. Nos recuerda que los astronautas no eran solo héroes, eran esposos, eran padres e hijos que dejaron atrás a sus seres queridos para explorar lo desconocido. Apolo 13 se estrenó el 30 de junio de 1995 y debutó en el número uno de la taquilla. Mantuvo ese lugar durante cuatro semanas hasta que Kevin Costner la sobrepasó con la subestimada Waterworld. Terminó recaudando 355,2 millones de dólares con un presupuesto de 50 millones y recibió elogios de la crítica al igual que numerosos reconocimientos, incluyendo nueve nominaciones a los premios de la Academia y dos victorias. Roger Ebert elogió la película diciendo, es una historia poderosa, una de las mejores películas del año, contada con gran claridad y notable detalle técnico y actuada sin histrionismos exagerados. Peter Travers de Rolling Stone también la celebró escribiendo, Howard deja de lado la manipulación para contar la verdadera historia de la casi fatal misión Apolo 13 del 70. Con meticuloso y animado detalle, es fácilmente la mejor película de Howard. Mirando hacia atrás la filmografía de Ron Howard, es difícil estar de acuerdo con el señor Travers, pero bueno, ahora hablemos del impacto duradero de las estrellas. Tom Hanks, quien entregó la inolvidable actuación de Jim Lovell, no se detuvo allí, llevó su fascinación por las misiones espaciales a otro nivel, produjo y presentó la miniserie de HBO, From Earth to the Moon, en 1998, un recuento completo y emocionante de las misiones Apolo. Y Gary Sennes tampoco se detuvo allí, continuó narrando numerosos documentales sobre el espacio y la aviación, incluyendo When We Left Earth, The NASA Missions y Magnificent Desolation, Walking on the Moon 3D. Más tarde interpretó a un personaje que, a pesar de tener un corte de pelo muy cuestionable, finalmente llegó al espacio en Mission to Mars en el año 2000, y unos años después apareció en el segmento previo a Mission Space de Epcot, también conocida como la atracción que arruinaría por completo tu día en Disney. Revisitar la película después de casi tres décadas reafirma su estatus como una obra maestra del cine. La combinación de actuaciones estelares, dirección meticulosa y brillantez técnica crea una narrativa inspiradora y es muy convincente. Si no has visto esta película desde los 90, podría ser el momento de volver a visitar esta obra maestra. La precisión histórica, la profundidad emocional y la excelencia técnica de la película la convierten en un clásico atemporal. Ya sea que seas fan de la exploración espacial como yo, o de los dramas históricos, o simplemente del buen cine, es una película que merece ser vista repetidamente. Así que, ponte cómodo, agarra tus palomitas y prepárate para ser transportado de vuelta a 1970, porque, al igual que en aquel entonces, esto no es solo una película, es una experiencia, y créeme, es una experiencia increíble. Y si no te parece, pues anótalo en los comentarios, pero espero que lo argumentes bien. Y mientras tanto, suscríbete a Yovalo en Español para más contenido. Activa la campanita para que recibas notificaciones y sepas cuando subimos un nuevo video. Gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!